Tiene la barita que me tiene con lo de todo Tengo una barita que me da de todo La barita que me da de todo Mujerá lloviendo, mira, hay de mal a la tita. La que me tiene, la que me pone. Peri, 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 peri. Peri, 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 peri. Pared, peri. ¡Qué felicidad! ¡Se me ve hoy así, chao! Ya mira, 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 mira. Sean contentos cuando bien que yo abrí esta cartera. Le mandé cuarto al parqueador a los DJ y también a la mesera Por eso es que yo siempre hago todo lo que quiero Y el apodo que me puso el DJ fue el botellero Yo siempre ando gastando todo, todo mi dinero Por eso es que yo soy el rey de las mami de lo fuera Que esta barrita me adoro todo Una casa con piscina, ya yo no vivo en el lobo Que me corte mi cabello porque me quilla los rolos Donal con el rubio y yo le yo pensaba que era todo ¿Cómo fue que el musicólogo premio a Ana Carolina? No me toques este más aquí, que no me gusta Tengo una barrita que es la barrita que me tiene con los dedos Tengo una barrita que es la barrita chiviripiripiri La barrita que me da de tos Yo la llevo siempre a la discoteca Mujeres tan lloviendo mirad calmema La barrita chiviripiripiri La que me tiene La que me pone bamba Yo siempre corro con la cuenta fresco como menta publico y tu comenta en mi mundo no se inventa checa tengo cortes de diamante puesto en mi muñeca pa todo el que habla ñeca casado con el dinero y soy amante de la yeka La malita chiviri viri 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 la que me depende las duro como nace En el Polari pile gasolina y tú quedao por gas. Yo corrompo la ciudad con música y con gramos. Estrellas en mi pecho, pa' que veas cómo es que estamos. Las venezolanas finas, aquí nos las pasamos. Detapo esa botella de champenco y celebramos. Cuando se acabe esas cinco cajas, destapamos. Tengo una varita que es la varita que me tiene con lo de todo. Tengo una varita que es la varita che-piri-piri-piri-piri-piri. Y la varita que me deja de todo me la llevo siempre pa' la discoteca. Sujera lloviendo mira hay demás. La varita che-piri-piri-piri-viri-piri-piri. La que me tiene, la que me pone. Gracias.